¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar con nosotros aquí, en esta cadena, toda la actualidad que nos ha dejado este 10 de octubre. Ya saben, los presupuestos participativos que ayer se aprobaban en la Junta de Gobierno Local, han aprobado dos propuestas recogidas en esos presupuestos participativos de 2018. Se trata de la propuesta más votada en Beneguera, la ampliación de unos baños públicos para esta localidad que se pedía como la propuesta más votada con un total de 36 votos. El proyecto ya ha sido adjudicado con un importe de 31.603 euros y contempla la edificación de los baños en una planta rectangular de una sola altura y su conexión con los servicios municipales de abastecimiento, electricidad y saneamiento. En la Junta también se aprobó por trámite de urgencia el proyecto de la segunda propuesta más votada de estos presupuestos participativos. Hablamos de estos planos que están viendo ahora mismo en pantalla. Fíjense, se trata de la garpa que se va a colocar en la Plaza Pérez Galdós con respecto a estos presupuestos participativos. Será un plano que tendrá como resultado la obra con la que se instalará una carpa fija poligonal con una superficie de un total de 1.160 metros cuadrados en esta plaza. De esta forma, los vecinos dispondrán de un espacio de sombra durante todo el año para la celebración de diferentes eventos como la Feria del Aguacate, también los actos navideños o Mogán Joven y así ahorrarse la partida presupuestaria por parte del Ayuntamiento que costaba alquilar anualmente una carpa. Se hace con cargo al presupuesto de este año y que antes de final de año podemos hacer uso de esa obra tan necesaria que obtuvo la mayor votación en los presupuestos del ejercicio 2018. Aclarar por qué se hace ahora y no se han hecho antes estos presupuestos participativos esta ejecución de esta obra porque, como todos saben, entre los meses de mayo y septiembre la plaza de Beneguera se usa para los distintos eventos y actos que se realizan en el barrio. El resto del dinero de la partida de presupuestos participativos de 2018 se puedan destinar a la segunda obra que obtuvo más votos y que es la carpa de Arguineguín, que también hemos aprobado hoy en el inicio del expediente para licitar esa obra. Además, ya les venimos informando de las actuaciones que se están realizando en Playa de Mogán y por las cuales en diferentes puntos de esta localidad no se puede aparcar el vehículo. Ya tengan en cuenta de estas actuaciones que se están realizando sobre todo en la obra del recinto de clasificación de residuos urbanos en Playa de Mogán, en la cual no está permitido el aparcamiento hasta la finalización de los trabajos. Aún continúa esta prohibición por la que los vehículos que permanezcan estacionados en el lugar van a ser retirados por la policía local al depósito municipal. Los contenedores de residuos han sido también retirados de forma provisional, pero en su lugar se ha instalado un compactador para el cartón y otro para el resto de residuos y les recordamos que se ha de depositar el cartón o la bolsa con los residuos en su interior en el compactador correspondiente. Y la Universidad Popular aún continúa abierto su plazo de inscripción con diferentes novedades para este curso escolar que va a durar hasta el próximo junio de 2019 con actividades y talleres renovados. Además, como novedad para este curso se va a incorporar cinco nuevos módulos que se van a impartir en el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín y todos ellos van a estar homologados. Además, hoy arrancaba el primer taller verdades y mentiras de los alimentos que tenía lugar en el Centro para la Autonomía Personal y en los que se habló acerca de los mitos alimentarios y fraudes por un precio de 18 euros. Fue impartido por Virginia Rodríguez en este Centro para la Autonomía Personal. Y ayer, a última hora de la noche, se ha conseguido llegar a un acuerdo entre la Comisión Europea y también países como España para seguir financiando diferentes tipos de cultivos, entre ellos el plátano de Canarias. Ayer se llegaba a este acuerdo el gobierno de Canarias y los productores del plátano del archipiélago lograban en el marco del Comité Mixto Europeo celebrado en París el respaldo de los ejecutivos de España, Francia y Portugal en defensa del mantenimiento del presupuesto del programa comunitario de apoyo a las producciones agrarias de Canarias. El POSEY y el rechazo conjunto al recorte del 3,9% de la ficha de este plan de ayudas propuesto por la Comisión Europea derivado de una reducción del presupuesto de la futura política agraria comunitaria. Como señalaba el propio comisionado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narváez Quintero, acompañado por el viceconsejero del sector primario, Abel Morales, explicaban que los ministros de los tres estados miembros han anunciado la firma de una carta que remitirán al presidente de la Comisión Europea en la que reiteran la importancia de que estos países otorguen a las regiones ultraperiféricas su principal apoyo europeo. Y esta jornada hemos estado muy pendientes de los fenómenos meteorológicos que afectan a Canarias. Fíjense en esta imagen. Se trata del total de enjambres que se han registrado en los últimos días de terremotos entre el corredor de Tenerife y Gran Canaria. Con profundidades de entre 10 y 20 kilómetros se han registrado un total de 78 terremotos, como ha informado el Instituto Volcanológico de Canarias, que ha precisado que desde las 12 y 23 del pasado 7 de octubre se ha detectado un enjambre sísmico entre estas dos islas capitalinas, del cual se han podido localizar hasta ahora 78 terremotos de pequeña magnitud. En las últimas 24 horas se han detectado además y localizado 14 terremotos y el registro de máxima magnitud de este reciente enjambre ha sido de 2,3 en la escala Richter. Y no nos despegamos de las condiciones meteorológicas ya que todavía estamos muy pendientes de la última hora de Leslie. Incertidumbre total en la posible llegada de esta tormenta por ahora. La última actualización del centro de huracanes de Miami confirma un movimiento retrógrado de Leslie hacia el oeste, alejándolo de Canarias y también de Madeira. Pero por ahora no se descarta ninguna posibilidad y en las próximas horas conoceremos si finalmente va a pasar por el archipiélago. Ya con categoría de huracán, Leslie ha girado hacia el oeste, según ha informado la propia Agencia Estatal de Meteorología, dejando de lado Madeira y Canarias. Pero estas estimaciones cambian constantemente y podrían estar sujetas a desviaciones. Mucha precaución por ahora entre los meteorólogos a la hora de confirmar si Leslie finalmente nos dejará disfrutar del Puente del Pilar y no se notará ninguna influencia durante este fin de semana. Y por todo esto que acabamos de ver, nosotros estamos muy pendientes también de la previsión meteorológica que vamos a consultar ahora. Intervalos nubosos con nubosidad de evolución en horas centrales cuando predominarán los cielos nubosos en zonas de interior. Probabilidad de chubascos ocasionales en el interior de Tenerife y Gran Canaria por la tarde y en Lanzarote y Fuerteventura no se descartan lluvias débiles y dispersas. Y en Gran Canaria intervalos nubosos con nubosidad de evolución predominarán los cielos nubosos en el interior y sur durante las horas centrales cuando hay probabilidad de algún chubasco ocasional y al final del día se van a ampliar varios claros temperaturas con pocos cambios o el ligero descenso. Y en Mogán jueves 11 de octubre la temperatura mínima será de 18 grados máxima de 26. Los cielos estarán nublados durante toda la jornada y eso sí no se descarta que haya alguna precipitación débil. Esperemos que estas lluvias que venimos anunciando no afecten a las actividades que se van a realizar durante este fin de semana en el municipio en concreto. Hablamos de una prueba muy importante, la quinta edición de la Cebuche Trail que ha sido presentada hoy en las oficinas municipales del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y lo ha hecho debido a que se unen tanto el municipio de Mogán como San Bartolomé para la realización de esta carrera que va a tener como punto neurálgico la población de cercados de Espino en el barranco de Arguineguín. Una carrera que además va a contar con dos modalidades habituales, la prueba larga de 26 kilómetros y la prueba media de 16 kilómetros y además varias novedades que nos cuenta su propio organizador, Alejandro Araña. Bueno, cuanto a las novedades más importantes para esta quinta edición en el plano estrictamente deportivo es que aparece una nueva distancia, a las ya habituales de 26 y 16 se une la distancia de 6 kilómetros. Esto es sobre todo porque muchísima gente nos había demandado pues el tener una distancia más asequible a mucha gente que quería correr nuestra carrera. Y otra de las novedades importantes de esta quinta edición pues es la ubicación del centro neurálgico de la prueba que este año va a estar ubicado en el campo de fútbol de cercado de Espino debido a que este año tenemos 600 participantes y que el lugar anterior se nos quedaba pequeño pues yo creo que veremos, haremos valoración después de la prueba pero creemos que el cambio es para positivo. Lo que les decía, las distancias se mantienen de 26 y 16 con el desnivel acumulado de 2.000 para la de 26 y de algo más de 1.000 para la de 16 kilómetros y con esos 500 de desnivel positivo que tendrá la de 6 kilómetros. Esa esencia que tiene la Cebuche Strike que es la involucración de todo un pueblo en ese evento y yo si de algo tengo un especial recuerdo de cada una de las ediciones es ver a las 4 y media, 5 de la mañana a todos los niños del pueblo corriendo por esas calles diciendo a Cebuche, llega la Cebuche, llega la Cebuche la verdad que se le ponen los pelos de punta. Todos esos pequeños que a las 5 de la mañana hacen a las calles acompañan muchas veces a sus papás a limpiar caminos, a descentrar senderos de alguna manera a que están siendo educados a ser sensibles con el medio ambiente y luego pues todo el fenómeno social que conlleva este tipo de pruebas cuando se nota que están hechas pues con el corazón y con una ilusión que para todos es patente. Estamos en esta quinta edición porque las cosas que se hacen con el corazón salen bien, siempre lo he dicho y por lo tanto pues deseo muchísima suerte a todo ese equipo, a todos esos voluntarios que estoy seguro van a marcar un antes y después en esta quinta edición. Esta prueba yo creo que tiene algo especial, algo tiene especial porque es diferente la tema es diferente en todo, se involucra todo un pueblo, todo un barrio y con mucha cana la verdad que este año he tenido la suerte de trabajar un poquito más con ellos y ellos transmitirme el trasfondo de lo que es la carrera, cómo se trabaja y cómo hacen una prueba que es diferente, vuelvo y repito, a lo que puede ser otra tanto la administración de Mogán como de San Bartolomé como que lo que hemos hecho es ayudarle en todo lo que podamos y vamos a seguir haciéndolo a veces a mí hasta se me parece que estamos haciendo hasta poco con todo lo que le ayudamos pero me gustaría siempre hacerle más y en nuestro grupo de gobierno siempre hacer más y tener una fiesta con 600 personas en el mundo del deporte en Cercado de Espino es un barrio que se lo merece y me alegra que la gente siga trabajando agradecer al ayuntamiento de Mogán, estos dos ayuntamientos que compartimos ese barranco de Alguineguín pues realmente podamos hacer posible que el barranco sea uno solo no lo que nos pasa en otro sitio donde el barranco que es uno divide en este caso siempre el barranco nos ha unido a los vecinos de un lado y del otro Estas eran las principales impresiones que se han desarrollado en esta rueda de prensa de la presentación de la Cebu Setray que se va a celebrar este fin de semana en concreto el domingo, ya saben, en Cercado de Espino nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde con todas las novedades del municipio y también muy pendientes de esa tormenta Leslie hasta entonces que pasen muy buena noche y disfruten de la programación ¡Gracias por ver el video!